Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Produce Tu Música. IZOTOP es una empresa que está muy de moda estos días con el reciente lanzamiento del IZOTOP Awesome 11 y también de la nueva versión de Nectar que es fantástica. Pero hoy día tenemos otra suite, Elements RX, completamente gratis para vos, completamente original y para siempre. Así que no te pierdas este video donde te voy a estar indicando paso a paso cómo puedes añadir este gran complemento a tu cuenta. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Rapidísimo, vámonos al video para que agregues este RX, Elements de la última versión, completamente gratis a tu colección. Ok, me encuentro en la página de kvraudio.com. Quiero agradecer también a José Flores y a algunos alumnos que han escrito por Instagram para avisar que teníamos este complemento gratis. Y estaba preparando el video, pero de todas formas, muchísimas gracias por estar siempre pendientes. Bueno, aquí estamos en kvraudio.com donde tenemos varios productos, desarrolladores, mercado, etc. Y ellos están haciendo un giveaway donde van a regalar otros plugins de Native Instruments como el Complet 14, Ultimate. Para todos los que quieran participar, van a inscribirse a este giveaway y están regalando una licencia de iZotope RX 10 Elements completamente gratis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si aún no eres parte de la familia Kvraudio, dice, no te preocupes, regístrate para obtener una cuenta gratuita. O sea, registrarte aquí en la página. Te voy a dejar el link en la descripción del video. Luego te dice, si eres usuario nuevo, asegúrate de verificar tu cuenta. Es decir, en tu correo electrónico, verificar que esta cuenta sea real. Simplemente completa el formulario de inscripción para ingresar y recibir tu copia de RX 10 Elements. El sorteo finaliza el 30 de septiembre. Se va a notificar al ganador dentro de una semana y su licencia será enviada por correo electrónico desde Kvraudio Marketplace. Buenísimo. Entonces, tenga en cuenta que las licencias para RX 10 Elements se emiten manualmente. Así que espere hasta 48 horas después de la entrada para recibir la suya. Muy bien, ya está registrado. Si no está registrado, creas tu cuenta, que es como crear una cuenta de Facebook. Si no, vas a darle inicie sesión si ya tienes cuenta. Yo ya tenía una cuenta, aquí estoy como Searchas, así que acceso. Luego que le das acceso, fíjate que acá te va a aparecer ya iniciando tu sesión, que coloques tu nombre real. Te dice, has iniciado sesión como Searchas. Ahí mi correo electrónico y completar mi nombre real, tu teléfono, tu país. Y dices, entiendo y acepto todos los términos y condiciones. Te dice, si quieres recibir correos electrónicos del Marketplace, de ofertas y boletines, etcétera, lo que tú quieras. Todos los que tienen asterisco rojo son obligatorios. Bien, y luego entregar. Llenas todos los datos y le damos a entregar. Entrada agregada, gracias. Ahora vamos al correo y vamos a verificar que realmente nos hayan mandado algún ticket o alguna verificación de que estamos para recibir nuestro Isotope RX Elements. Y también si estamos participando en el concurso. Bueno, me he tomado el tiempo prudente esperando en el correo. En realidad no te envían ningún correo de confirmación, no te envían nada. Simplemente te dice que van a demorar aproximadamente 48 horas en que la licencia de RX 10 Elements vaya a tu cuenta. Y seguramente va a ser un código que luego vas a poder activarlo en el portal de Isotope. Yo voy a hacer un tutorial para enseñarte cómo es el proceso de activación una vez que me llegue mi licencia. Así que atento al canal. Participa porque aquí si bien dice que el sorteo va a ser a finales de septiembre, no nos avisan cuál es el stock realmente para las licencias de Isotope RX. Yo por experiencia propia he trabajado con Isotope también. Isotope ha auspicado muchos de nuestros cursos. Así que te quiero avisar que tampoco es que hay infinitas licencias. Así que no demores, no esperes a último momento. Si estás viendo este video, sígueme, hazlo de una vez para que puedas acceder a esta licencia y no te pierdas esta gran oportunidad de tener un gran complemento que voy a aprovechar de hacer un tutorial súper bueno donde te voy a enseñar todas las funciones del RX 10 Elements que es maravilloso. Incluso para mezcla te puedo decir que funciona y es mucho más óptimo como la estándar o la pro, la avanzada. Tengo esa, no sé cuál es la super top. Entonces te voy a enseñar con esta versión Elements las maravillas que puedes hacer. Soy Sergio Fernández, Herchas, productor musical, ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. No olvides suscribirte al canal, activa notificaciones. Cada semana te voy a estar informando de los mejores complementos. Igual gracias a ustedes porque nuestra comunidad de Instagram, nuestra comunidad de Facebook, nuestra comunidad de WhatsApp están comunicándome sobre planes gratuitos. Así que les agradezco mucho y vamos creciendo todos. Un abrazo muy grande, que pronto tengas tu hit y nos vemos seguramente dentro de 48 horas para enseñarte cómo se activa este RX Elements y además un tutorial de cómo funciona.